¿Qué es la palabra del Señor? Cojan la cosecha, la primera gavilla se la llevarán al sacerdote. Al día siguiente al sábado este la agitará ritualmente en presencia del Señor para que le sea aceptada. Pasadas siete semanas completas, a contar desde el día siguiente al sábado, día en que llevaron las gavillas para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado. Es decir, a los 50 días harán una nueva ofrenda al Señor. Queridos hermanos, qué lindo que es esto que estamos reflexionando y entendemos desde el libro del Levítico, este capítulo 23, cómo tenemos que ser agradecidos con el Señor. Recuerdo una vez conversando con Monseñor Zacarías Ortiz, justamente me decía, hay que recordar, Víctor me decía, que todo lo que recibimos como don y gracia de Dios lo recibimos de la madre tierra. Dios que ha puesto aquí la vida, la vida está en la tierra, todo nosotros lo sacamos de la tierra. Qué interesante, ¿y cierto? Desde esa semillita que crece, esa planta va tomando todo de la tierra. Los minerales que utilizamos lo sacamos de la tierra y así sucesivamente. Es una cosa impresionante, ¿verdad? La madre tierra. Y es allí donde Dios entonces ha impregnado sus dones y sus riquezas para que nosotros podamos vivir. Y esto también entonces es lo que estamos leyendo en este libro del Levítico. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero atención que ese diezmo, a peñan de ñaicuave, a peñan de ñárabe, eso es lo que nosotros hoy decimos el IVA. Tiene que ir en función de la comunidad, de la sociedad, para que nosotros vivamos felices, bien, en función de la gente, en función de la comunidad, en función de la iglesia. No es para adueñarnos, atención, eso es egoísmo y eso sí que es pecado. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.